¡Aire! 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 Aquí están los chicos de la clava bailando en típica pa' de toda solución Allá van, allá van, corriendo en el pierro los pavos en tierra y madre que morirá Hay un farol volar en la esquina de la plata Hay un farol volar por no esperar que se apagé manda blanca me ha silbado Pasa con la librequita y un juro que me ha filtrado ¡Aire! 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 Hay un farol volar en la esquina de la plata Hay un farol volar por no esperar que se apagé manda blanca me ha silbado Pasa con la librequita y un juro que me ha filtrado ¡Bravo! 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 Es un placer para este Ayuntamiento y para el Club de Juvilaos estar con vuestra presencia en esta organización. Se trata de un acto muy sencillo, pero con una carga sentimental muy importante. Porque con él, todo el pueblo de Aibar, representado por el Ayuntamiento y el Club de Juvilaos, recomiendo de forma explícita y clara la importante labor y el tremendo trabajo, a veces en condiciones infrahumanas, que se han visto obligados a realizar nuestros padres y abuelos a lo largo de su vida para sacar adelante sus familias y con ellas a este pueblo. Hoy he vendido su homenaje a seis vecinos y vecinas de Aibar, que acaban de cumplir 90 años, un listón relativamente alto. Son seis personas que han aportado su semilla personal para engrandecer nuestro pueblo y sus propias familias. Gracias a todos. Es que hay un saludo. No le vemos la cara, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.